La gente la va a criticar y esa es la sociedad en la que hemos quedado. Y este es el ejemplo, este es el ejemplo claro. Belinda se cae y eso, pero Belinda otro día sale divina, guapísima y la critican. ¿Y quién la critica? Una mujer. Tras la aparatosa caída de Belinda en plena pasarela durante la Semana de la Moda en París, la cantante es consolada por la actriz Andy McDowell en las redes sociales y ahora es tendencia. Mujeres apoyando a las otras chicas. Miren, Anita también desfiló en esto de L'Oreal y fue la que ayudó a Belinda a pararse. La cantante se levantó, después más empoderada, saludó al público, lucía espectacular y luego reaccionó en las redes sociales con este mensaje. Dice, el momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anita. Y la pregunta es, ¿le convino un poco a Belinda esta caída? Porque de cierta forma, chicos, yo creo que sí la humanizó un poco, ¿verdad? Claro que sí. Porque para mí Belinda siempre fue, o sea, obviamente la perfección no existe, pero siendo cerca ella siempre está impecable. Ahora siento que es una chica como cualquiera como nosotras. Pero precisamente andan circulando imágenes justas de la caída y se mire espectacular y los comentarios son, no es posible que se mire hasta linda. Cayéndose. Exacto, porque uno controla su movimiento, su cara, especialmente cuando se está cayendo, saber qué cara de terror hace uno. Pero Belinda se mira, lindísima, injusto, cayendo, que se hizo viral incluso esa pequeña toma. Pero también es bonito de que Anita le ayuda, que ella lo utiliza como metáfora de su vida, porque todos sabemos de que ella ha tenido altas y bajas como todo. Y es cierto, la humaniza, la hace como que más real y más alcanzable, porque todos nos caemos. Pues cuando sales en todas las portadas de las revistas americanas, donde cuando los medios americanos están hablando de Belinda y de la caída, definitivamente te acondigo en realidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente ella estaba desfilando con muchas actrices de Hollywood que quizás no saben quién es Belinda. En el mundo anglosajón quizás muchas de estas personas no saben quién es Belinda. Y al ella caerse y el apoyo que ella ha recibido de estas grandes también actrices o celebridades de Hollywood, le ayudó. La frase icónica de Belinda, ganando como siempre. Tú abrías el Instagram y salía esa caída de Belinda. Así sea, Linda o no, ella triunfó porque todo el mundo está hablando de ella. A mí lo que me llamó la atención es que habiendo tanta gente, solamente Anita fue la única que la ayudó a ayudarla. Y casi siempre... Yo, Mari, en las pasarelas, perdón, mi bis, pero tomando ese tema, en las pasarelas el show tiene que continuar, los mismos diseñadores, cuando una chica se tropieza, no es lo correcto, hay que ayudarla, pero casi siempre como que continúa el ciclo, ¿no? O sea, pienso que nos hemos acostumbrado a aplaudir a la gente por lo que hacen en frente de cámara. Entonces, obviamente, me parece que espectacular que Anita fuera y todo, pero eso es lo que esperamos de ella. La realidad es que detrás de cámaras cada vez es peor para las mujeres y las mujeres terminan echándose a las mismas mujeres. Entonces, me sorprende que la gente siga comprando esto que es en frente de cámaras. Entonces, es lo que esperas de Anita. Las otras no lo hicieron, pero también es lo que esperas de un desfile en el que hay tanta presión y que la gente no sabe lo que está haciendo. Entonces, eso es lo que siempre me sorprende. También está claro que vivimos en una sociedad que la mala prensa es lo que hace que la gente hable de ti. Entonces, aunque ella seguro que no quería caerse, pues finalmente le ha venido espectacular porque ha sido la prensa. Si no, el titular no hubiera sido ese, hubieran buscado un titular negativo para qué sacar. Y otra cosa que me parece también muy interesante de todo esto que se habla de las mujeres, que al final de cuentas no queréis ir a la verdad de muchos problemas que hay entre las mujeres, en que las mujeres son las peores enemigas de las mujeres. Y os quedáis siempre con el, sí, sí se puede, se cayó y se levantó. Hay una cantante argentina que no me acuerdo cómo se llama, que es muy famosa, que se llama Caluchi o una de ellas... Caliuchi, Caliuchi es colombiana. Es colombiana. Bueno, una de esas que es muy famosa, que dijo un día algo que es real. Dice que a ella las mujeres le atacan porque se ama como es. Que sabe que si se pusiera a llorar y a ser vulnerable, iba a ser mucho más aceptada. Pero como es una tipa que se ama como es, la gente la va a criticar. Y esa es la sociedad en la que hemos quedado. Y este es el ejemplo, este es el ejemplo claro. Belinda se cae y eso. Pero Belinda otro día sale divina, guapísima y la critican. ¿Y quién la critica? Una mujer. Una mujer. Caso cerrado. Bish, perdón, es que estábamos hablando de lo de la persona que le quería hablar con Yomari. A mí me encanta escuchar a Yomari. ¿Qué querías decir? Me encanta y aprendo de ti mucho. Muy bien. Pero casi siempre cuando nos caemos, la levantada es mejor. Así que vamos a ver una Belinda todavía con más ventas. ¿Y qué dicen las cartas sobre Belinda? Vamos a ver. ¿Pero qué va a vender si no ha sacado disco? Conciertos. A mí me encanta como tú siempre preguntas. Belinda, eres alguien tan especial, muy especial, creída por ti. ¿Qué viene para Belinda? Vienen muchas cosas lindas. Sin embargo, dice que un familiar de ella puede estar enfermo en este mismo momento. Dice que ella viene con mucha dulzura, con mucha amabilidad. Y por ahí vamos a ver un enamorado nuevo. Oh, nuevo. ¿Dónde faltan? Ya se tardaba. Me encanta. Y ojo con eso del familiar, ojalá. Vamos a ver en qué termina eso, ¿no?